Desde el Parque Centenario, Congregación Luz del Mundo, Piura Perú, presenta al Ministerio de Alabanza y Adoración, Amén Jesús. Como los hermanos Luz del Mundo, Gloria a Dios, Congregación Parque Centenario, Piura Perú. Como los hermanos Luz del Mundo, Gloria a Dios, Congregación Parque Centenario, Piura Perú, Amén, 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 Amén Jesús. Amén, 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 Amén Jesús. El Señor nos redimió y nos escogió para cantarle y alabarle solo a Él. El Señor nos redimió y nos escogió para cantarle y alabarle solo a Él. Amén, 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 Amén Jesús. Llevando el mensaje cantado a todo lugar a donde Él nos envíe para su nombre alabar. Amén, 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 Am Tu amor se derrame siempre en nuestro corazón El Espíritu nos guíe a toda verdad Tu amor se derrame siempre en nuestro corazón El Espíritu nos guíe a toda verdad Amén, Amén, Amén Jesús Amén, Amén, Amén Jesús Poderno libre siempre de todo mal Su bendición nunca nos falte en nuestro hogar Poderno libre siempre de todo mal Su bendición nunca nos falte en nuestro hogar Amén, Amén, Amén Jesús Amén, Amén, Amén Jesús Amén, Amén, Amén Jesús Amén, Amén, Amén Jesús Un saludo muy especial para todos mis hermanos Allá en la isla Que Dios me los bendiga y me los siga prosperando Amén, Amén, Amén Jesús Amén, Amén, Amén Jesús Amén, Amén, Amén Jesús Amén, Amén, Amén Jesús Música